hola hola amigos en esta oportunidad estamos en cabo frío en el estado de río de llaneiro y vamos a ver les tengo unas increíbles playas y está muy bonito todo vamos a ver bueno nuestra siguiente toma la vamos a hacer desde este otro mirador ya vamos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está, Cabo Frío. Brayas Blancas, muy bonito. Gracias. 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 Gracias.